Hola amigos, encantada de recibirlos nuevamente en este tu segmento Cocteliendo. Yo soy Mari Morejón y como siempre te traigo los tragos más trending de la temporada, hoy desde Casa 21. Hola, estamos en Casa 21, me llamo Cristina y hoy le voy a preparar un trago que se llama Blue Hawaiian, viene con hielo, rum, pirate bay, and blue caraco. Splash of Sprite and pineapple juice. Y esto ha sido todo por hoy, yo soy Mari Morejón y como siempre les deseo el mejor de los fines de semana. Nos vemos en la próxima.